Estás atravesando un proceso de ansiedad, te cuesta dormir de noche, te despertás 3 de la mañana y te cuesta volverte a dormir, tenés acidez, te voy a hablar de dos minerales, del citrato de magnesio y citrato de potasio, aparte te va a ayudar un montón con el tránsito lento, te va a ayudar a que no se te formen cárculos en los riñones, la verdad que los beneficios son un montón, citrato de magnesio y citrato de potasio, la combinación de ambas es ideal. En el caso del citrato de magnesio vas a consumir una cucharita de té disuelta en un vaso de agua todos los días, en el caso del citrato de potasio, ahí tenemos un poquito más de cuidado, es de 1 a 3 gramos por día, igual no te preocupes, ambas bolsas traen su cucharita medidor adentro. La idea de este video igual es contarte que estamos haciendo una promo, estamos haciendo una promo donde te vamos a enviar citrato de magnesio, medio kilo y un cuarto de citrato de potasio a 33.200 pesos con envío gratis a todo el país. Aprovecha esta promo y aprovecha los beneficios que te va a dar el citrato de magnesio combinado con el citrato de potasio. Seat.